Allí amor Y que no me dejarás Piensa nuestro gran cariño Y ya te arrepentirás Allí amor Sábelo tú nada más Que dejas un alma herida Y que nunca sanará Sé que tú me olvidarás Y ya nunca me verás Y el amor que ya sembramos Todo ya se perderá Allí amor No me dejes por favor Que yo aquí estaré sufriendo Y deseando tu calor Sé que tú me olvidarás Y ya nunca me verás Y el amor que ya sembramos Todo ya se perderá Allí amor No me dejes por favor Que yo aquí estaré sufriendo Y deseando tu calor Allí amor Allí amor Allí amor Ojo 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 Gracias.